El fútbol argentino siempre fue mirado de reojo por aquellos entrenadores que les tocó vestir el buzo de la selección argentina como directores técnicos. Y por eso, durante el correr de los años, fue disminuyendo cada vez más la cantidad de futbolistas, sean jóvenes o experimentados, que están en nuestro fútbol, mientras que se elevó la cantidad de futbolistas provenientes de Europa. Más allá de eso, desde el año 2000 hasta el 2012, propuesto por Julio Humberto Grondona, varios entrenadores fueron encontrando diferentes piezas y a su vez con distintos proyectos, como aquella selección local en la que Diego Armando Maradona citó a más de 100 jugadores que estaban en el fútbol argentino, así como también en su momento Bielsa convocó a Mascherano, antes de que debute en River, Isabela, por su parte que tuvo ese famoso amistoso con Brasil por las Américas, el torneo o el trofeo de las Américas. ¿Qué es lo que vamos a hablar en este video? Y le voy a pedir al técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, que no se olvide del fútbol local. Uno de los grandes factores de convocar futbolistas del ámbito local era que los hinchas de los clubes, de Boca, de River o de donde sea, se sientan mucho más identificados con la selección. ¿Cuál es el motivo por el que noto que ahora no se convocan tantos del fútbol local? Primero porque Argentina fue campeona del mundo y la realidad es que los mejores, es cierto, están en Europa. Y en segundo lugar porque probablemente no haya para el entrenador tanto material, cosa de poder convocarlos y que la gente sienta mayor identificación. Porque eso, viene el tercer punto, ya lo siente, la identificación ya la lograron. Aún así, entendiendo que estos jugadores que voy a nombrar no necesariamente puedan enfrentar a Uruguay o Alemania, sí puedan hacerlo frente a seleccionados menores como el caso del Salvador o Guatemala contra los que va a enfrentarse Argentina en esta fecha de amistosos. Así que este es mi once titular con todos jugadores de la selección local. En el arco, Leandro Bray, arquero de Boca. 20 años, llegó al Genese en 2020 de la mano del Consejo de Fútbol para apostar en él y ser el arquero del futuro. Titular indiscutido para Mascherano y fue una pieza clave para lograr la clasificación de la selección argentina a los Juegos Olímpicos de París 2024, sosteniendo al equipo en reiteradas ocasiones. Además, este año, ante Racing, le tocó hacer su debut oficial en Boca y la gente lo respaldó. En la defensa vamos a armar una línea de cuatro mezclando presente y futuro. En el lateral derecho, Agustín Giai, de San Lorenzo. Titular en el ciclón y en las selecciones juveniles, su nivel está condicionando a su equipo. Sin dudas, en un contexto mejor, podría explotar todo su potencial. Tras la venta de Herrera a River, debutó en abril de 2022 en la primera del ciclón. Su único gol se lo hizo a Boca en el triunfo por 2-1 de San Lorenzo. Elía le pegó al arco, rebote, está Giai y gol. Con solamente 20 años, ya jugó 74 partidos, presente y futuro. Como primer marcador central, Marcos Di Césare, hoy en Racing. Antes fue figura absoluta en el bicho de la paternal, referente para Bacherano y ya recuperado de su lesión, es una cara importante de cara al futuro, cuando haya que renovar la defensa. Hizo las inferiores en talleres de Córdoba, hasta el año 2018 donde embarcó a Buenos Aires para jugar en Argentinos Juniors, donde debutó en 2020 contra San Lorenzo. Ya en 2023, se hizo titular y pieza clave con Gabriel Milito de entrenador. En total, disputó 54 partidos. Racing puso los ojos en él durante el preolímpico y lo compró a cambio de los pases de Oroz y Romero. Como segundo marcador central, y atención con este nombre, Valentín Gómez, capitán de Vélez y 20 años. Ya superó los 60 partidos en primera y es uno de los grandes valores del Fortín. Futuro europeo y de selección, supo compartir saga con Godín cuando el uruguayo llegó a Liniers y fue una de las figuras de aquel equipo que eliminó a River y llegó a las semifinales de la Copa Libertadores en 2022. Comacherano fue titular en el Sudamericano y en el Mundial Juvenil, donde cayeron en octavos de final contra Nigeria. En el Fortín lleva 67 partidos y dos goles. Y aclaro que hubiese incluido a Nicolás Valentini de Boca, pero no lo meto porque ya fue convocado a la mayor por Lionel Scaloni. Como lateral por la izquierda, Lautaro Blanco, actual futbolista de Boca Juniors. Con Acuña con muchas lesiones y Tagliafico en las vísperas de sus últimos años en la mayor, el lateral de Boca se impone para ser considerado. Buena gambeta y envíos al área, mucha personalidad y sólido en el juego defensivo. Se afianzó como titular en Rosario Central con Carlos Tevez como entrenador. Y ante la crisis económica del Canalla, se marchó al Elche, cuyo club pertenece a Christian Bragarnic. No tengo palabras. Gracias a este club, a mi familia, y nada, gracias al club y a mi viejo que me hizo hinchar este club. Y nada, solo palabras de agradecimiento a la gente, nada más. Dí el primer paso, estoy por el segundo y obvio que vamos a ir por el tercero. En el conjunto español la experiencia no fue positiva, llegando a Boca en enero de 2024. Actualmente es titular en el equipo de Diego Martínez. En la mitad de la cancha armamos un doble 5. Santiago Azcacíbar y Saltita González. El mediocampista de estudiantes sería el capitán de este equipo. Apenas tiene 27 años, convierte seguido y tiene la personalidad necesaria para llevar la cinta. Además, un sentido de pertenencia muy alto para retomar al fútbol argentino siendo joven. Debutó en 2016 y rápidamente se llevó todos los flashes del fútbol argentino. Y en 2017 se marchó al Stuttgart de Alemania. En su primera etapa en el pincha disputó 50 encuentros. En Europa alternó entre titular y suplente, tanto en Alemania como en Italia. Coronó su regreso al León en 2022. Y el año pasado lo selló ganando la Copa Argentina. Mientras que el volante del rojo sería la rueda de auxilio. Por su personalidad, Tevez lo usó en todas las posiciones del mediocampo e incluso de extremo. Un jugador muy valioso. Debutó en la posición de doble 5 con Sebastián Bicasese como entrenador en 2019. Tenido en cuenta por Puccineri, Falcioni y el primer semestre de Eduardo Domínguez, ya en junio de 2022 partió por un año préstamo al Santos Laguna, donde disputó 14 partidos y marcó un gol. En agosto, y por pedido de Tevez, volvió al rojo donde es titular indiscutido. Isla, Isla, habilitado, enganchó el chileno, Isla González. Más adelante armamos una línea de 3 para acompañar al 9. Por derecha lo ubicamos a Brian Aguirre de Newells. Pegada, recorrido, pelota, parada y gambetas. De las máximas promesas de la lepra. Mascherano lo tuvo en consideración para todo el proceso mundialista del año pasado, jugando 3 de los 4 partidos de la máxima competencia. En Newells lleva 30 partidos y marcó 4 goles. La tiene May, enganchó, pasó, fue May, la dejó, Aguirre, ¡gol! Por izquierda, un nombre puesto y de los que más me gustan a mí. Ezequiel Barco, de River. De lo mejor que tiene hoy por hoy el fútbol argentino, no lo voy a explicar yo cómo juega. Completo. Figura en River, saltó a la primera división con apenas 16 años de la mano de Gaby Milito en Independiente y la primera ovación no tardó en llegar. ¡Todo va, mira! ¡Meste el taco! ¡Es gol de Barco! ¡Gol! Campeón de la Sudamericana con el rojo, partió a la Major League Soccer donde la rompió en el Atlanta United. Para ser más considerado por la selección, llegó a River y es una pieza inamovible para Micho. Por el centro tiene que haber uno que la pise, la mueva, maneje los tiempos y a mí me gusta de Godoy Cruz Antonio Tomba, el crack de Hernán López Muñoz. Un distinto para tratar la pelota y abastecer al equipo. Sin tantas luces como Barco, es una de las estrellas del fútbol local. Sobrino Nieto de Maradona tiene una zurda que hipnotiza. Gallardo lo hizo debutar en River y en su único partido con el Millonario igualó el partido ante Tigre por 2 a 2. En el centro de Gallardo, ¡está López gol! ¡Gol! ¡Firu López! Luego pasó por Central Córdoba donde jugó muy bien y la está descosiendo en el tomba. Por último, Luciano Gondú, de Argentinos Juniors. El 9 del bicho venía de ser el goleador de Sarmiento de Junín y se lo llevó el equipo de la paternal. Suplente para Mascherano, pero con un poder de gol para nada despreciable. 22 años y mucho futuro. Entonces, repasamos este 11. Al arco, Leandro Bray. De lateral por derecha, Agustín Giai. Marcos Di Césare. Valentín Gómez. Y Lautaro Blanco. En el medio, Santiago Azcacíbar. Y Saltita González. Los tres que vendrían adelante serían Brian Aguirre. Hernán López Muñoz. Ezequiel Barco. Y de punta, Luciano Gondú. ¿Estás de acuerdo con mi selección local para que Escaloni algún día la tenga en cuenta? ¿O cambiarías alguno de estos intérpretes y la formación? Te invito a que lo dejes en los comentarios. Y como siempre te digo, no te olvides de dejar un like, de suscribirte y darle a la campanita para que te avise cada vez que sale un nuevo video en mi canal. Un abrazo grande para todos. Nos reencontramos. Chau.